El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta porque no es El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es Con su camisa cuadrada El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es Metiéndole la mano entre corrientes, viendo lo que se trata Muerta señoras y señores, aquí está la jugada, le pelea, la bandica la acomodada, puesto bonito el martillero, le cambia la jugada para hacer que caiga requerente El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y gusta ya lo es ¡El viejo joven, la bandica! ¡Fluenza señoras y señores! ¡Se lleva, se lleva el perro! ¡La mona, la pelea! ¡Se va la monaaa! ¡Pacabuna, a этому! ...captando cada momento... ...cada imagen de un jaripeo ¡Nos vamos! ...porca jugando rancho loco ...la tierra se simpá Mujos leLViews Eso le Business Ahora sí, vamos a ver de cuál vuelo sale el Mastorrea, si de la viva o del Marcianito. Mastorrea, si de la viva o del Marcianito, la viva o del Marcianito, la viva o del Marcianito. Mastorrea, si de la viva o del Marcianito, la viva o del Marcianito, la viva o del Marcianito. Mastorrea, si de la viva o del Marcianito, la viva o del Marcianito. Mastorrea, si de la viva o del Marcianito, la viva o del Marcianito. En donde la monta de la Jaraza, aquí está la jugada, no se pierda nadie, la de los primeros espectáculos, lucido elegante, atenten a mi público, atenten a la ruta, vaya Montonón, he visto este billete, que le dio de todo a todo, volaron pelos, muercas, y vaya Montonón, ¿dónde están? Vengase mijo, acá hay billetes, por de este lado, un Montonón espectacular, esta la damos por buena, vengase hijo, allá está recogiendo, le aguantas patrón, y así es, ahí güey, ahí está muchachos, un Montonón impresionante, los aplausos, los aplausos son para usted, mi público también. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!